Y en Getafe, policías nacionales y locales van a dar charlas en los barrios para prevenir estafas. Las reuniones irán especialmente dirigidas a personas mayores y esta vez incidirán sobre todo en el uso de las líneas telefónicas de pago y en las redes sociales con la finalidad de relacionarse con otras personas.